Teniendo en cuenta que la crisis venezolana no es solamente una crisis humanitaria en particular, sino que es derivada también de una crisis política, las acciones sobre el acercamiento para una salida con un apoyo más respaldado de la comunidad internacional e inclusive atender de una manera más estructurada la crisis humanitaria depende de una calificación. Esa calificación ya fue hecha por el Consejo de Derechos Humanos, como lo he señalado, y eso permite que esa calificación activara lo que era la ayuda humanitaria desde un punto de vista más efectivo como las declaraciones que se han visto para que entre la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja o a través de otras organizaciones. Precisamente hoy ya se anunció y lo confirmaba así el diputado Sergio Vargas, a quien tuvimos antes en el programa, que llega el primer cargamento de ayuda humanitaria al aeropuerto internacional de Maiketí. Eso va a ocurrir este martes y también habla de cómo se están ejecutando acciones, en este caso a través de la Cruz Roja, pero que evidentemente allí también podría haber participación de la ONU que ha presionado con estos mensajes de Antonio Guterres, con la alta comisionada para los derechos humanos. Este obligatoriamente está participando Naciones Unidas. Recordemos bien que aunque la Cruz Roja Internacional es un híbrido entre gubernamental y no gubernamental, eso hace que se necesitara, y fue lo que insistió el secretario general de las Naciones Unidas, y fue lo que hizo que se conversara tanto con la Asamblea Nacional y en la presidencia interina de Juan Guaidó, como con el gobierno, para que esta ayuda que viene con la bandera de Cruz Roja, recordemos que hay ayuda humanitaria que tiene muchas banderas de organizaciones internacionales, de los países a nivel regional, pero esta viene con la bandera de la Cruz Roja, que es la que entraría. Recordemos que la ayuda ha venido llegando muy graneada, muy condicionada, con muchas limitaciones, y a veces robada, porque también hay que señalarlo así, y esta desde el punto de vista político es el reconocimiento por parte del gobierno de que sí existe una crisis humanitaria, a pesar de que ha estado años señalando que no la existe. Sí, señor.